Buena gente, bienvenidos otro día más al canal. Sí señores, miércoles de misa, miércoles de un nuevo video, un nuevo desafío. Sí, volvimos a los desafíos porque yo sé que a vos te gustan y a mí también porque me gusta sufrir. Hoy que tenemos un nuevo desafío de picante, ¿querés ver qué vamos a comer? Nueve falopas, es la gomita más picante de Argentina. Esta gomita que ves acá tiene escorpión pepper, que es uno de los chiles más picantes del mundo natural. Te voy a dejar por acá la escala de Scoville para que veas qué picor tiene esta gomita que vamos a dejar acá. Porque no es que me voy a sentar y la voy a comer y chau video. No, que vamos a hacer un reto. Un kilo y medio de gomitas. Si no logró comer este kilo y medio de gomitas en... Eso es lo que estuve pensando. ¿Cuánto tiempo? Estaba entre 10 minutos o 15 minutos porque son un kilo y medio de gomitas. Pero dije, no, vamos a ponerlo más picante y vamos a dejarlo al azar. Ok, Google, un número al azar entre 9 y 15. ¡Adiós! Tenemos ositos, tenemos unos cien pies, las clásicas conitos de fruta y estas ácidas. ¡Las putas están re duras! Y de fruta. Bueno, bueno, tenemos nuestro kilo 400 de gomitas. No, qué locura por el amor de Dios. Agüita. El tiempo. La verdad te voy a ser sincero, estas gomitas Villiken me gustan pero no tanto. Me parece que hay mejores, digamos. No me gustan las más caras, las Hasbro, algo así. Esas mucho no me gustan. Yo sé que a mucha gente de ahí le fascina, pero a mí no. Así que, bueno, vamos a ver qué onda esto. Yo calculo que en 11 minutos voy a poder comer bastante. Espero no empalagarme rápido porque esto es azúcar pura y dura. Tenemos todas estas calorías que básicamente es todo azúcar. Así que, bueno, voy a dejar de hablar, ponerme nervioso. Que arranque el desafío. Agarré una de pomelo, qué feo. Están buenos los gajitos, ¿no? Hay de pomelo, de limón, frutilla, y limón. Claro. También tenemos ositos que tenemos de... Uy, la pucha. Uy, estos son más duros. De una frutilla media rara. Manzana verde. Banana. Ah, o sea, también los conitos. Los conitos estos son de toda la light. Estos van a ser los colores. Y después, estos son los 100 pies que son de dos colores. A mí me gustan estos los que son ácidos. A ver si estos son ácidos. Sí, qué rico. Oh, no, se los amo. Los ositos mucho no me gustan. Por eso los voy a comer ahora primero. Me parece que la esencia de los ositos es que tengan este gusto a fruta medio raro, digamos. No es como estos. O sea, hay que ser realista que es gusto a fruta artificial. Porque esto de fruta natural, nada. Pero estos no. Ay, el de limones medio ácido, mal. Diabetes, ahí te voy, eh. Empalada con la conja de arroz. Las vomitas ácidas suban en una banda, mal. Pero tenemos casi la mitad del tiempo y el plato está pesado todavía. Los ositos no los puedo ni ver ya. Los conitos estos van. Si no quiero comerla picante, tengo que terminar todo. Literal. ¿Cuánto? Oh, cuatro minutos. Vamos, vamos. Quiero tragarla rápido y me da como asco ya de la cantidad de azúcar. Siempre que como dulce rápido me pasa esto. Voy a dejar la marcha porque donde vomito también, eh. Se pierde el reto, ¿eh? Voy a llegar a la concha de la lora. Yo todo el día en ayuna. Tenía hambre de algo salado. Pero voy a querer grabar. Dos minutos. Ya no llego. Concha de la lora. Y me pego en el diente. ¡Suscríbete! 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 Bueno, se hizo el tiempo Voy a traer una balanza Y vamos a ver cuánto nos quedó Balanza en cero Ponemos un plato que es igual que el que tenemos ahí Taramos a cero Ahí tenemos, 800 gramos pesa el plato 330 gramos de gomita nos quedó Bueno, no Como vieron, no llegamos Estoy asqueado y ahora me tengo que comer eso que pica Espero no vomitar Sacamos esto que ya no lo queremos ver más La gomita más picante de Argentina Vamos Uy, esa es dura Ay no, pica La voy a morir Es muy dura Ay, pica como la conja regadora Ah no Pica mucho Ay no La voy a chupar No la voy a... Tiene gusto a dulce No Pica Me siguen los ojos A veces yo gamito No Es muy fuerte Ay no Es muy fuerte La tragué Ay no La tragué Es muy fuerte Ay se me cae un homo Ay no Ay pica Encima no tengo leche No pensé que iba a picar tanto Mirá Me lloran los ojos Ay me saliva Me chorrean los mocos La concha de mi madre No, no Tengo la que está hinchada Ay Dios Fue... No te digo que es fuerte como el One Chip Challenge Pero está un paso abajo Literal Sin los temblores Sin eso Pero tengo la boca que no doy más Siento como la boca dormida Ay Dios Estaba preparado psicológicamente para esto No pensé que iba a ser así Ay Dios No, no, no ¿Querés saber lo que es esa gomita? Te voy a dejar acá abajo las redes de... De locos por el picante Que es el lugar donde las compré Porque no puedo ni hablar Ay Dios Tengo la lengua pero re entumecida No, no, no No Tengo otra ahí pero no No, no la voy a comer Es muy fuerte Necesito leche y no tengo Otro video sufriendo Si te gustó Dame un like ahí Si te gustó Dale un like Compartilo Suscribite Si querés otro desafío Picante Dejámalo ahí abajo En los comentarios La verdad Me sigue la sensación No sé cuánto tiempo va a durar Porque no puse acá un cronómetro Si este video Llega a 100 likes Hacemos una comida Súper picante Con estos Que me trajeron De Catar Y de postre Nos comemos La otra gomita picante Que tengo por ahí Unos momentos después Ya pasaron más o menos Unos 10 minutos De que terminé el video Y No sé cuánto habré aguantado Pero yo calculo Que el picor Te ha durado unos 15 minutos Y ahora tengo la panza Un fuego en la panza Es muy muy parecido Al One Chip Challenge Sin llegar A ese picor zarpado Pero Está muy cerca Che La verdad Los felicito a la gente esta Y te dejo con el cierre del video Así que Nos vemos En el próximo video Queda todo En tus manos Si querés verme sufrir O no Chao Yeah I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals Up in my brain All of a sudden I don't look at anything The same way Gotta build up Of my thoughts